Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de esta maravilla llamada Shadow of the Colossus. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un placer disfrutar pues de vuestra compañía, un placer pues disfrutar por supuesto de este viaje, ¿no? De esta aventura con todos vosotros en compañía de Wonder y en compañía de nuestra preciosa Yegua Agro. Como siempre, comenzamos en el mismo punto, comenzamos en esta estancia, ¿no? Donde vemos pues estas grandes estatuas, estos ídolos que por supuesto representan a cada uno de los colosos. Y vamos a ir, si no me equivoco, con el quinto. Agro. Venga, anda, vente, que está tolteando guerra, ¿eh? Está muy guerrero, guerrera. Eso. Vale, bien, vamos a montarnos en agro, vamos allá, vamos a sacar nuestra espada y vamos a echar un vistazo a ver dónde nos lleva el camino. Vale, nos lleva por allí. Estupendo, pues nada, vamos allá. Vamos a ir siempre, ya sabéis un poco la mecánica, pues intentando encontrar árboles, ya sabéis que sus frutos nos suben la vida, intentar encontrar pues lagartos de cola blanca que nos sube la estamina. Ir poquito a poco pues mejorándonos un poco las habilidades de nuestro amigo y héroe favorito. Wander, vale, vamos a... Eso creo que es una zona... Eso creo que es un puente. ¿Eso es puente? Sí, es puente. Oh, no. Ah, no. Sí, es un pequeño paso. Vale, pero no parece que tengamos que ir por ahí. Tenemos que ir por... Allí nos marca, ¿eh? Sí. Vale, pues tenemos que ir por aquí. Vamos a darle un poco a agro. Vamos a echar un vistazo porque por aquí parece que hay algún que otro árbol. Vamos a ver si nos podemos encontrar algún fruto. Por aquí no veo nada. O sea que vamos a ir tranquilamente. Ahí creo que sí. Sí. ¿Sí? No lo sé. Vamos a bajarlos. Vamos a echar un vistazo. Tranquilamente. No. No hay frutos. No, no, no. Era una parte de... Era una parte de... O sí, es que veo algo marrón por ahí. Y no lo tengo nada claro. No, parece que no. No, no, es que... Aparece como una pequeña parte de la textura del... Del... Del árbol, de lo que es el tronco. Y parece que hay ahí, pero no. No hay. Bueno, pues vale. Tenemos que ir por aquí, al parecer, ¿no? Vamos bien. Sí. Ahí tenemos unos de esos altares que, como sabéis, pues valen para guardar partida. Valen para recuperar nuestras heridas. Pero, ahora, pues en este remake tenemos la opción de... Aquí seguro que hay algo. Tenemos la opción de... Me encantan los saltos que da nuestro prota, tío. Me molan muchísimo. Sí. Pues no, tampoco. Grigoso en un pozo. Pero, como os comentaba, que tenemos la... La opción de grabar donde queramos. Antes solamente podíamos grabar aquí. Si no recuerdo mal. Pero, ahora, creo que tenemos... Ahí estás. Ven aquí con papi. Ven, 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 ven. Uuuh. Tiraco tocho, eh. Eso ha sido un tiro muy competente. Cógete, arriba Bien, 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 bien Comiendo colas de lagarto Vale, ahí, ¿veis ese puntito de estamina? Que parece que no es nada Pero luego al final, oye, se nota Un poquito, un poquito, un poquito Se nota, se nota Vale, pues nada, seguimos, vamos a cambiar la espada Y tenemos que ir por ese paso Sí, tenemos que ir por ahí Sí, por ese paso justamente Pues nada, vámonos Vale, aunque ya sabéis que no tenemos prisa, eh Quiero decir Cierto es que puedes ir a los colosos Puedes ir, mira, está lleno de lagartijos por aquí Cierto que puedes ir a los colosos Pues de forma bastante directa, realmente Y si ya sabes un poco la norma Puedes acabarlo en escasos minutos Pero, me gusta ir a echar un vistazo por aquí Porque me gusta ir mejorando un poco A que estoy seguro De que va a haber frutos Mejorando a Wander Nuestro maravilloso abajo Compañero de aventuras Mirad, mirad, mirad Aquí hay el tema del que quema gordísimo Vale, vale, perfecto Ese... Bien Arriba Vale, subimos un poquito Ahí... Bueno, esa flecha ¿Cómo puedes fallar eso, amigo? Vale, hay que darle en el medio, justamente Ahora, vale Lo que pasa que... ¿Dónde están los frutos? Aquí abajo Vale La escala un poco rara, ¿eh? ¿Visteis la escala? Qué rara Un pelín extraña, tío La escala esa de... Dios, los frutos son enormes Estamos dando y no Y no Vale, tenemos que... Cargar a tope Cogemos Cogemos otro poquito ahí Bien Además, vienen estupendo para el bosque que tenemos ahora Que... Es un bosque de mis preferidos Os puedo decir que es uno de mis bosques preferidos Que sale un poco de la norma Y que a ver realmente es muy, muy divertido, ¿eh? Puede que a lo mejor nos cueste un pelín Ya no... Sino por la situación Ahora veréis Los que no jugasteis ya sabían en qué hablo Pero para los que no, pues... Pues... La mecánica cambia un poco Porque digamos que es un pelín especial, ¿no? El... El... El boss El... bueno, el boss El coloso Vamos a hablar con propiedad El coloso El coloso es un poco particular Vale, creo que no hay ninguno más por aquí, ¿eh? Yo... No veo ninguno más También podríamos subir Pero creo que no hay ninguno más Ya sabéis que no... ¡Ah! No hay más, no hay más Boom, it's in your face, bitch Vale Mira, si más test doble Estupendo Cogemos Vale Más Vamos a intentar Subir por aquí Y no creo que haya más, no Aquí no Vale, os pido disculpas No, no, podemos bajar Os pido disculpas porque lo he dicho Sigo recuperando un poco de ese constipado Estoy un poco pachucho, ¿eh? No pachucho de encontrarme mal Pero sí, ya sabéis, ¿eh? La típica... Mocos y... Un poco desagradable todo este tema Un pelín desagradable Estar un poco pachucho Es lo que tiene, ¿eh? Pero no me encuentro mal En el sentido de me encuentro mal Con gripe De esos dolores de huesos O nada, no, no Me encuentro a tope de power Si no, no estaría aquí Es lo seguro Bueno, pues nada Vamos Vamos a coger este camino De la izquierda Este... De aquí No, perdón Que llevamos la... Llevamos el... El arco Bien, por ahí Vamos Cuando tenemos la luz Incide directamente sobre la espada Pues veis que tenemos ese color azul Luego hay zonas donde a lo mejor tenemos un poco de sombra Y aparece con ese color amarillo Y luego hay zonas donde directamente Donde directamente no da la luz Y no... ¿Veis? Y no podemos... Marcar ¿Por qué no hay luz? Bien, parece que... Agua Sí Agua en esta zona es... Va a estar ahí Y creo que no podemos pasar con Agro por ninguna parte Exacto Vale, Agro, amigo Tú te quedas aquí Tú te quedas aquí Vale, podemos sumergirnos... De alguna manera Sí Vale, utilizando Exacto Y tenemos que pasar por aquí Vale, ya veis que la estamina nos marca también Lo que podemos nadar Y lo que no Eh... Podemos pasar... Sí, podemos pasar por aquí Sí, sí, por aquí Tenemos lo justito para que nos quede la cabeza afuera Y creo que podemos subir por aquí Sí, arriba 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 Bien Podemos aguantar, obviamente, para dar diferente potencia, por decirlo de alguna manera, al salto No sabéis lo muchísimo que estoy disfrutando de nuevo este juego Este juego Es simplemente alucinante En serio Me toca la patata Me toca el cocoro Muy duro Y ahí está El primer coloso volador Amigos El primer coloso volador Y hay que tener cuidadito con él Porque es bastante sencillo Hace bastante daño este coloso Si no le pillamos bien Te puede hacer bastante, bastante daño Como veis, tiene una zona Con, vamos a decir, con pelos O como queráis llamar ¿Sabéis a lo que me refiero? Una zona donde podemos agarrarnos Donde podemos cogernos Y él se encuentra ahí encima Bien, de acuerdo Aquí tenemos unas plataformas Parece que hay varias No sé si podremos subirnos a la zona nevada Creo que no Dios, la parte del agua me da miedo, tío Lo sabéis, eh Esta parte Ese agua Mira, yo si por ejemplo Fuera el mundo real Y tuviera que meterme en ese agua oscura Me da mal rollo, tío Me da muy mal rollo meterme ahí, tío Ese agua, tío La oscuridad Es lo que me da miedo a mí La oscuridad realmente, tío No sé si El no saber que hay debajo, ¿sabéis? Eso es lo que me da miedo a mí Es uno de mis miedos más recurrentes, tío Y los que seguís el canal lo sabéis Es uno de mis miedos más recurrentes El tema de... Vale, vamos a... Exacto Vamos a venir hacia aquí Y a ver si podemos... Arriba Bien Vale, vamos a... Vale, ahí viene Con cuidadito, ¿eh? A ver si podemos hacerla... No Vale Salte demasiado pronto Demasiado pronto salte Salte demasiado pronto Y no me gusta hacerlo de este lado, tío No me siento cómodo No Uf Tenemos... Vamos a saltar a la del medio mejor, ¿eh? A esta Esta puede que sea un poco más... Más... Sencilla ¿Va a venir? Sí, viene de nuevo Es que prefiero que me quede a la derecha, tío Ay Estupendo Ostras No me digáis que esta parte no es una maravilla, tío Vale Lo que pasa que... No vamos a... No creo que podamos hacerla del tirón No sé si me explico Es porque... Obviamente la estamina se nos va a acabar antes Vale No, 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 no Vale Esto es espectacular, tío Es espectacular, en serio Demasiado espectacular Demasiado... No basto Vale, creo que... Está ahí detrás Ahí está Ahí detrás Ahí está Está justamente detrás La marca Se va... Se va apareciendo Según vamos Vamos Según nos vamos acercando Vale Aquí vengan más Un poco más adelante ¡No! Me caí, tío Ay, qué pena Me caí porque... Por marcarla No me di cuenta, tío Iba corriéndose ¿Sabéis lo que suele decir? Con el viento Wonder iba corriéndose atrás Bueno, no pasa nada Podemos hacerlo de nuevo Pero hay que tener cuidado Porque Va a estar un poco Adiós No me di cuenta No me di cuenta Quería sacar la espada Y no me di cuenta Que por el viento Por el aire Pues iba Iba ¿Dónde está? Iba moviéndose No tengo claro ¿Dónde está ahora? Ahí está Ahí está Ahí está Vale, a ver si podemos cogerlo No va a bajar Vamos a tener que darle Vamos a tener que darle Me parece otra vez Vamos a tener que darle todavía Con el arco Arriba Bien Vamos a intentar No vamos a poder darle Vamos a tener que Darle un poco más Vale ¿Dónde está? Vale, puede que venga ahora Va a bajar Ahí baja Se me está resistiendo El condenado Pero nada Es cogernos otra vez No hay problema Obviamente también Esto es a do de Colossus Quiero decir Te vas a caer Vas a fallar Vas a... No Bien Maravilloso Enorme Vamos, vamos, vamos Vale Es un poco más adelante Vamos a intentar Exacto Cójete Vale, normaliza ahí un poco No te cojas Ese giro que hace súper cerrado Wow Vale Y esas marcas, por cierto Si os lo preguntáis Esas marcas que aparecen por ahí Pues son El resto de Colossus Vale 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 No sé dónde está la otra No ves Si te mueves Y te vuelves a mover Aquí vamos Está en alguna... Puede que esté... Está a la derecha Vale Hay que pasar Obviamente Justamente Es que no recuerdo Por supuesto No recuerdo Todos dónde están Hay que pasar Cuando está en plano Por supuesto Pero nada Puede que esté en el otro O seguimos con este Creo que seguimos con este Tranquilo, tranquilo Ahora Está leteando Está leteando No podemos No podemos No sé si nos caeremos Puede que nos caigamos Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Sí, me caigo Hay que hacerlo una tercera vez Dios, mirad La caída, eh La caída es espectacular, tío La caída es espectacular Vale, pues nada Volvemos a la misma... A la misma mecánica A avisarlo Que nos haga un poco de caso Tirando la flecha Y luego... Supongo que será el otro ala El ala izquierda Sin prisa Lo podemos hacer Una prisa Vamos a nadar Un poco más rápido Es que Quiero decir Shadow the Colossus Es así Hay veces donde Te vas a caer Hay veces donde Donde pues Vas a tener que Intentarlo más de una vez Es algo Es una de las mecánicas Realmente, ¿no? Vale Pues vamos a saltar Vamos a coger de nuevo A ver si podemos O vas a venir ya Creo que le dimos Sí, sí Creo que se quejó un poco Eh... Prefiero aquí Vale, creo que aquí viene ¿O no? No No, no, no Todavía no Tenemos que volver a golpear Pasa está muy lejos Juraría que la había golpeado Vale, aquí viene Maravilla, tío De verdad Guau Es que es Es que es Guau Siento me subir muy pesado Tío De ponerme muy pesado Pero es que es algo Que no puedo evitar, tío De verdad Os lo aprovecho Vale, cuidado 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 Ponte un poco plano Vale, tiene la espada Y supongo que será El lado izquierdo Sí Ahí vamos Una última vez Una última vez Mirad como gira completamente Se acabó Cabalgar sobre el viento Dios Es increíble Se me Se me Se me llenan Los ojos de De Aguilla En serio, tío Es demasiado increíble Tío Demasiado increíble Joder Es que es un juego Que a mí personalmente Me emociona, tío Me emociona muchísimo, tío Me parece evolucionante Sinceramente Me parece uno de los mejores juegos Que he jugado nunca Sin lugar a dudas A mí personalmente Es un juego Que me emociona Parece Hay juegos que te tocan la fibra Sabéis Juegos que Te tocan Te llegan Más que otros Este juego es muy especial Es que realmente Los juegos de Fumito Son muy especiales Sin duda Vale Y un ídolo menos Esa música de órgano Joder Y a ver Que nos dice Dormin Ya sabéis Que nos hace Esa pequeña introducción Siguiente coloso Coloso número 6 Por supuesto Un coloso Que nos enfrentaremos En el próximo capítulo Del remake De este maravilloso Shadow of the Colossus Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Estáis más que invitados A continuar la historia Por supuesto De Wonder De Agro Y de Mono Y Un placer Como siempre Disfrutar de nuevo Esta maravilla Que he llamado Shadow of the Colossus Con todos vosotros Por favor Os pediría Que os haya gustado el vídeo Y no os importa Os dejarais un buen like Como siempre digo Ayudan un montón Al canal En los tiempos que corren Sin más Like y favor Si os gustó Dislike si nos gustó En comentar Si os queráis Y nos vemos de nuevo Shadow of the Colossus Un saludo para todos Cuidaos